Bienvenido al Iron Set, hoy vamos a trabajar la fotografía de Manny Caragher, Home to You. Empezamos por la misma derecha, un baño, un, dos, tres, cuatro, paso, rap, fiel, rock atrás, un, dos, tres, cuatro, paso, rap, rock atrás, rock delante, rock atrás, yamos con un cuarto, un, dos, cuarto, hit con un cuarto, un, dos, cuarto, hit, paso, touch, paso, kick, paso, rock, paso, kick, costo, este, escape, cha, 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 escape, paso en diagonal, touch, paso en diagonal, touch, paso, punto, paso, touch, la ida, la vuelta, y un, dos, tres, cuatro, para volver a empezar. Repetimos también a la derecha, un, dos, tres, cuatro, paso, rap, fiel, rock atrás, un, dos, tres, cuatro, paso, largo, rock atrás, rock delante, rock atrás, yamos con un, dos, cuatro, un, dos, cuatro, un, dos, cuatro, hit, paso, touch, paso, kick, paso, rock, paso, kick, costo, este, escape, paso, lo, paso, escape, paso, diagonal, touch, alza diagonal, touch, paso, punto, paso, touch, la ida, la vuelta, y un, dos, tres, cuatro, para volver a empezar. Vamos a hacer la paella con números de la derecha, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, para, volvemos. En la tercera pared hay un restar, empezamos de aquí con la rica derecha, 1, 2, 3, 4, paso al lado, roca atrás, 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 ya lo es con un cuarto, 1, 2, cuarto, y subo un cuarto, 1, 2, cuarto, y aquí volveremos a empezar el baile del principio. En la tercera pared hay otro restar, empezamos de aquí con la rica derecha, 1, 2, 3, 4, paso al lado, roca atrás, y 1, 2, 3, 4, paso al lado, roca atrás, roca atrás, roca atrás, y aquí volveremos a empezar el baile del principio. En la tercera pared hay otro restar, empezamos de aquí con la rica derecha, 1, 2, 3, 4, paso al lado, roca atrás, y 1, 2, 3, 4, paso al lado, roca atrás, roca delante, roca atrás, y aquí volveremos a empezar el baile del principio. Y aquí volveremos a empezar el baile del principio. En la tercera pared hay otro restar, empezamos de aquí con la rica derecha, 1, 2, 3, 4, paso al lado, roca atrás, roca delante, roca atrás, y aquí volveremos a la rica derecha, paso al lado, roca atrás, y aquí volveremos a la rica derecha, y aquí volveremos a la rica derecha, 1, 3, 4, paso al lado, roca atrás, roca atrás, de la rica derecha y esta izquierda, Step side, drag, drop back, recover, drop forward, recover, drop back, recover, then watch part of the right, side behind, step forward and then do the right, each part of the right, side behind, step forward, part of the left, each, step forward, touch, back, kick, step, lock, step, kick, kick, toe, step, 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 drop, step, scale, diagonally, touch, back, diagonally, touch, side together, step forward, touch, side, touch, side, touch, bam, 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 fold, bend the arms, one, one, in English, step right, side behind, side, cross, step side, drag, drop back, recover, side behind, side, cross, step side, drag, drop back, recover, drop forward, recover, drop back, recover, then watch part of the left, side behind, part of the left, each part of the left, side behind, step forward, part of the left, each, step forward, touch, chest, step forward, step forward, touchback, kick, step, lock, step back, kick, down, step step, 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 step forward, shift, step," step forward", step forward, there are already left, touch, back, touch, side together. four zaj,off, touch, side, watch side, side, five, left, right, left, fold, bend the arms, Ahora, voy a explicar cómo, en números como, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Y, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 24, 16, 18, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 21, 21, 22, 21, 23, 23, 23, 24, 24, 24, 25, 25, SIDE BEHIND PORTANTE TO THE RIGHT, H PORTANTE TO THE RIGHT, SIDE BEHIND PORTANTE TO THE LEFT, H HERE RESTART AND START AGAIN. DEATH HAS RESTART IN THE WALL SITS, SIDE BEHIND, SIDE DROP, SIDE DROP, SIDE DROP, SLACK, ROCKBACK, RECOVER, SIDE BEHIND, SIDE DROP, SIDE DROP, SLACK, ROCKBACK, RECOVER, ROCKBACK, RECOVER HERE RESTART AND START AGAIN. Ahora vamos a hacer el ejercicio de la derecha. Forward, touch back, kick, step, lock, step, kick, roll. ose stab, grab step loop, step forward, step forward, come, step forward, the yвид住kan Music, forward touch, side touch, side touch, heel, slay, start, and bendness. Then it has it. üyorsun e.g. Start. Ending. Run. Rockback, recover, side behind, side look, side, back, rockback, recover, front forward, recover, rockback, recover, here restart an ending, side, back, together, fourth ending, dead dance.